hay gloria cuando se menciona a cristo jesús cuando dicen amén póngase de pie, póngase de pie, aleluya y levante sus manos al cielo y diga digno de gloria señor, digno de gloria vamos levante sus manos y diga hay poder en tu nombre dios diga hay cadenas que se caen cuando se menciona el nombre de cristo jesús aleluya hay cambio en la atmósfera cuando se menciona tu nombre porque se te fue dado nombre sobre todo nombre y es el nombre de cristo jesús aleluya cuando se menciona ese nombre hay libertad cuando dicen amén oh si espíritu santo hay poder en el nombre de cristo hay poder en el nombre de cristo vamos díganlo conmigo hay poder hay poder en el nombre de cristo hay poder en el nombre de cristo para cadenas romper dígalo conmigo cadenas romper cadenas romper cadenas romper una vez más una vez más hay poder hay poder en el nombre de cristo 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 Dígalo fuerte Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Vamos grítelo Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se levanta y se levanta un ejército Y se levanta un ejército Si usted se cree parte de eso, dígame Se levanta un ejército O se levanta un ejército Diga para cadenas romper, declare Para cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Se rompen las cadenas Cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper, cadenas Y se levanta un ejército, dígalo fuerte Y se levanta un ejército, aleluya Oh, se levanta un ejército, y se levanta un ejército Diga, oigo cadenas caer, oigo cadenas caer Si usted lo cree, grítalo conmigo, vamos, levanta su voz Oigo cadenas caer, vamos, grítalo Oigo cadenas caer Yo escucho cadena cuando se menciona tu nombre Oh, hay pánico en el mundo de la tiniebla Cuando se menciona el nombre de Cristo Jesús Oh, el diablo tiene que correr, porque su nombre avanzaba Que no he dado a ningún hombre, sino a Jesús A Jesús, a Jesús, a Jesús Hay poder Y samba Yo le estoy hablando a gente de San Pedro de Macorí Que sabe lo que quería y en esta noche yo quiero escuchar tu voz Ay alma mía, alaba a Dios Porque hay poder cuando la iglesia se levanta a proclamar el nombre de Cristo Por favor, alguien levante su mano y declare hay poder Y hay poder en el nombre de Cristo Y hay poder en el nombre de Cristo Más fuerte, dígalo Dígalo En el nombre de Cristo Y hay poder, 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 poder Nombre sobre todo nombre Aquel que venció en la cruz y al tercer día resucitó Y a través de esa resurrección hoy en día también podemos resucitar Juntamente con él y decir hay poder en el nombre de Cristo Porque me libertó, porque me libertó, porque se cayeron la cadera Porque soy libre Por su sangre Por su sangre Soy libre, soy libre, soy libre Hay alguien que no declara soy libre, soy libre, soy libre, soy libre Soy libre, soy libre, soy libre Y hay poder, soy libre, 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 soy Cadenas romper, cadenas romper, cadenas romper Oigo cadenas, oigo cadenas Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Sobre tu casa, sobre tu generación Sobre tu familia, sobre tu matrimonio Sobre tus hijos Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Se cae, se cae, se cae, se cae Se cae la cadena Oigo cadenas caer Dígalo, dígalo Oigo cadenas Se cae, se cae, se cae, se cae, se cae Cuando se une la iglesia hay poder Cuando se une la iglesia hay poder Hay poder, hay poder, hay poder Oigo cadenas, oigo cadenas caer Oigo cadenas caer Espíritu Santo de Dios Hay alguien aquí que tiene que profetizar Sobre su casa Ya le voy a entregar al predicador Que venga pasando Pero necesito decir esto Hay alguien aquí que tiene que ponerse de pie Porque yo no sé si usted lo puede creer Pero usted y yo portamos poder en nuestra boca La palabra de Dios no es poderosa acá Los brujos la tienen y no lo cambia La palabra de Dios es poderosa aquí Y aquí para tú poder confesar Y lo que tú declaras El diablo tiene que salvar Amas Dios está buscando de gente con valor Y le diga al diablo Te vas fuera de mi casa Fuera de mi matrimonio Fuera de mi familia Se cae la cadena Se cae la cadena Se cae la cadena Se cae la cadena Hay sanidad Yo declaro sanidad sobre el enfermo Declaro restauración, declaro peso de gloria Declaro un mayor eterno peso de gloria Yo declaro presencia, declaro poder Declaro libertad en esta noche Se levanta un ejército Se levanta un ejército En esta noche se levanta un ejército Se levanta un ejército Para cadenas romper Para cadenas romper Para cadenas romper Se levanta un ejército Que tenga poder en su boca Ay alma mía, el diablo nos respeta Mucha filosofía, mucho conocimiento El diablo respeta a alguien que tenga poder y autoridad Y si tú tienes a Cristo en tu corazón Tienes poder y tiene autoridad Hay alguien que alaba aquí Hay alguien que levanta su mano y declara Yo tengo autoridad Y por eso declaro que se cae Se cae en la cadena Se cae en la cadena Levanta su mano y diga yo lo creo